Hola que tal amigos del youtube sean todos muy bienvenidos una vez más a un capítulo más de esta nuestra aventura con nuestro cazador El día de hoy nos vamos a dirigir hacia el sueño de la pesadilla una vez más No olviden dejar su like pongan sus comentarios y lo más importante suscríbanse al canal Rápidamente miren les voy a decir he equipado la runa Bueno vamos a ir aquí de volada De volada de volada Ok he equipado la runa metamorfosis horaria la marca de garra y el mar profundo para más resistencia al frenesí Y la del cazador para esos enemigos que cantan la de frenesí es muy importante Además me he comprado un trajecito nuevo Me compré la máscara con pico Bueno toda la ropa esa que estaba de venta Atuendo de pluma de cuervo Guantes de pluma de cuervo Y pantalones de pluma de cuervo Bueno este lo vamos a estar utilizando yo creo en la siguiente zona si es que hay otra zona más Pero por el momento vamos a ir a esta zona que nos habíamos quedado pendientes Ok perfecto Bueno perfecto Déjenme decirles que con el parche ese que sacaron hace poco los tiempos de carga son más cortos Pero como quiera los voy a seguir editando para que no lo sientan ustedes muy largos Esa zona de ahí nos hace falta y me parece que pueda que sea una zona de jefe No estoy muy seguro pero también nos hacía falta la zona esa la parte esa del De ahí del Donde había veneno Y bien pude haber utilizado la runa del veneno pero Vamos a irnos así por el momento ok Perfecto Si no me equivoco es por aquí Yep Aquí donde habíamos encontrado el ascensor este Otra cosa que les quería decir Cuando andaba agarrando unos cuantos ecos de sangre Encontré un pequeño evento chiquito La madre Bien Encontré un pequeño evento Pequeño Pequeño evento digo porque no es un evento así muy grande Pero ahorita se lo voy a mostrar después de que Terminemos de investigar esta zona Ok Y luego les explico de que se trata también Aquí no hay nada No Bien vamos a darle una pasadita aquí Allá está un objeto al fondo Y está otro allá también Bien Sangre fría espesa Perfecto Ah ¿Cómo podemos agarrar el otro objeto que está ahí brother? Vamos a ver No estoy seguro si Ah Ahí hay algo allá arriba Buena 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 Perfecto No estoy seguro si este Si se me habrá quedado algún objeto en la parte de atrás Donde estaba el S El que cantaba Bien Ah Deja ver Aquí no Era por acá Pero no quiero que me mire Que Ah No quiere que me mire porque Ya lo matamos una vez Se me hace que quiere ver algo Mira Aquí no vine la vez pasada Bien Con mucho cuidado Con mucho cuidado ¿Qué te dije brother? Aquí está Elixir de plomo Bueno Está bien Tener cuidado con el que canta ese que está allá arriba El cantante ese hay que tener mucho cuidado con el brother Muy fuerte Muy fuerte Ah Bien pude subir allá arriba Vamos Sube 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 Eso Bien pude haber brincado ahí Bueno Ah Bueno Vamos a ver por acá Ah si Voy a ponerme los sedantes al tiro Porque si sale otro cantante por acá Aquel objeto que está allá Es el que necesitamos ir a agarrar Vamos a ver si podemos brincar por ahí Donde les dije Si brincamos ahí A ver Wow Bien 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 hecho Bien hecho Ahora por acá Wow 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 All right Perfecto Tengo otros Cuantos chiquitos allá de aquel lado Deja que se me quite el El venenamiento Bueno 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 A ver Vamos a utilizar un vial Súbete Súbete Bien Bien Es que no quiero utilizar las píldoras Pero se me hace que si las vamos a tener que utilizar allá Cuando lleguemos allá contra aquellos que están allá Vamos a utilizar las píldoras Vámonos Vámonos Tiene mensajeros abajo Es neta Bien hecho Bien hecho Perfecto Perfecto Bien 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 Échate para atrás Échate para atrás Hay que recuperarnos Que no nos dé El envenenamiento Brother Bueno Vamos a utilizar una pastilla Por si acaso Había un objeto hasta el fondo Es el que quiero agarrar ahorita Perfecto Perfecto Allá está otro ¿Ya lo agarré al objeto que estaba allá al fondo o no? Agarramos el que estaba allá arriba Ah ya está Mírenlo Ese es el que quiero ir a agarrar ahorita Perfecto Aquí vamos Ok Ok Bien Bien Ha habido trojeto hasta el fondo Se me hace que aquí va a haber uno de esos Porque Escucho Jajajaja Te miro, te miro Bien Tómatelo, tómatelo Eso, brother, perfecto, hermano A eso vine acá Madre Madre santa, brother A eso vine, neta Bueno, vámonos entonces Vámonos Bien All right Listo Y ahora Creo que ya está todo Bien investigado No creo que me haya falta nada ¿Verdad? Vamos a ir entonces Hacia acá Que no sé que es Vamos a darle Vamos a darle unos cuantos segundos Para que se Me llene la vida Y Mientras Vamos a ver que tenemos aquí Coctel Coctel Esta madre Nunca la utilizamos Brother Pero esta Si vaya a ser que la utilicemos Estos dos Sedantes Elixir Y es así A ver aquí Que podemos necesitar Papel de fuego Papel de fuego Perfecto Creo que esta arma La podemos poner En papel de fuego Ajá Perfecto A ver Aguánteme tantito Bien Perdón Una llamada Pero bueno Aquí vamos entonces Esto si me late Que es Jefe Brother Me late que es jefe Así es que vamos a poner El papel de fuego Por si acaso Lo utilizamos Amígdala Oh shit Madre santa Madre santa No viro nada No viro nada Shit Brother No le estamos quitando Absolutamente Nada Hermano Oh Sana Madre Shit Carga 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, come on! ¡Bien! ¡Buena, loco! ¡Buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya va a estar! ¡Ya va a estar! ¡Ya va a estar! ¡Es todo, papá! ¡Es todo, papá! ¡Amígdala! ¡Oh, amígdala! ¡Cáliz de Loran afligida! ¡Es todo, papá! ¡Es todo! ¡Bueno! ¡Bien hecho, cazador! ¡Bien hecho! ¡Bueno, bueno! ¡Muy emocionante la pelea! ¡Muy emocionante! ¡No crean que no! ¡Mucha adrenalina! Realmente no sé la estrategia del jefe Pero si no la marcan Me di cuenta que en la parte de la cabeza Este jefe se parece a las criaturas que están allá en la Catidra War Y también en el Yarga Hall Cuando le pegué en la cabeza le quité una inmensidad de vida Y luego, aparte de eso Este, también cuando le hice el ataque visceral Por eso, este... Por eso es bueno traer la marca de... A mi, la runa de garra, ¿eh? Porque, miren, dice Aumenta ataque visceral más 20%, ¿eh? Perfecto Vamos a ir al sueño del cazador ¡Ja, ja, ja! Que bien, ahora vamos a cambiarnos de ropa rápidamente ¿Qué es lo que dice esta? Máscara tallada en madera De la cueva Eilén De la... De la cuerva, perdón Eilín Eilín Cazadora de cazadores El pico tiene incienso Para tapar el olor a sangre y bestia Los cazadores de cazadores se visten como cuervos Para sugerir el entierro celestial La primera cazadora de cazadores vino de otra tierra Y dijo a los muertos Un ritual funeral nativo Y dio a los muertos, perdón Un ritual funeral nativo virtuoso En lugar de imponerles El entierro blasfemo de Yarnán Con la esperanza de que sus compatriotas anteriores Pudieran regresar a los cielos Y encontrar el descanso en el sueño de un cazador Esperemos de que la cazadora esta no esté muerta Porque esta es su ropa, brother Pero bueno Vamos a ponerlos esta un rato Un rato, ok Vamos a traer esta por un rato Muy bien Perfecto Ahora vamos a subir algo de nivel Si podemos A ver, vamos a subirle a Vitalidad estamos bien Energía también Fuerza tenemos demasiada Vamos a subirle un poco a la habilidad Ah, nomás uno Eh Bueno Vamos a necesitar Cuarenta y dos mil Para subirle a la habilidad Y no tenemos suficientes para Aquí tenemos Sangre fría Si tenemos mucho, pero No Ahora Vamos a ir a Ver si podemos mejorar las armas De hecho a repararlas Primero Para reforzar armas No tenemos suficientes Fragmentos de piedra Idéntica, brother Eso es lo que nos hace falta No, espera Espera Nos hace falta Roca de sangre Y bloque de piedra de sangre Nos hace falta Tres más Para esta Para la lanza Por el momento Si vamos a irnos Y aquí le vamos a cambiar A la runa Vamos a poner la Metamorfosis Metamorfosis Está bien Más el 10% Va a poner Aquí vamos a poner Vamos a poner la La Antihoraria Y aquí Vamos a poner Ya no No sé si vayamos a encontrarnos Con el frenesí Pero vamos a poner La de La que teníamos Ahorita La de La de Clomar Si Vamos a poner Eso Bien Y aquí seguimos Con la de Cazador Perfecto No creo que nos Haga falta Algo más Vamos a ir Vamos a ir Rápidamente Hacia Dejen ver Donde vamos a ir Hacia Al centro De Yarnan Les voy a mostrar Algo que encontré Ok Perfecto Se acuerdan Que aquí estaba Nuestro amigo Este A Gilbert Creo que se llamaba Gilbert No 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 era Gilbert Brother Era este Ah Ya no me acuerdo Quien era No sé si era Gilbert Pero había un amigo aquí Y que venimos Y lo matamos Porque se transformó En bestia Bueno Bueno Eso ya pasó Ahora vamos a ir Hacia Ah Es para acá Encontré Esto Aquí Vamos a ir A donde estaba La hija De De este Gascoigne Que este Que tanta Tanto ruido Hombre Brother Bien Que estaba la hija De Gascoigne Que se acuerdan Que había Este Había Mandado A su hermanita Hacia afuera Algo así ¿No? ¿Se acuerdan La historia? Perfecto Uh oh Bien Está muy chido El atuendo Este Está muy padre El atuendo Este Más cuando Vas corriendo Miren como se mueven Las plumas Ok Perfecto Les decía ¿Se acuerdan Que habíamos venido A hablar Con la Con la Con la hija De Gascoigne Para regresarle La De hecho Una de ellas Murió temprano En el juego Cuando Salió para afuera Cuando salió Temprano En el juego Para ir a buscar A su A su papá Que era Este El padre Gascoigne Y pues La mamá Que el padre El mismo padre Gascoigne Había matado A ver Dame algo Brother Eso Fracos de sangre Que los voy a ocupar Bien Ok Aquí ya no vale la pena Venir Porque pues Estos te dan Muy poquito Pero yo vine A darme una vuelta Para acá Y mire esto Miren Ok Si quieres hablar Aquí Ya no te deja No hay respuesta Pero miren Hacia acá Allá abajo Miren lo que está Allá abajo Se mira como que Si fuera una muchacha Ok Vamos a bajar Perfecto Ah No te quedes Ahí arriba Ok Bien Deja Voy a apartar Este Este cadáver De ahí Ok Perfecto Eh Les decía Eh Una de las hijas De Gascoigne Salió para afuera Y la mató El cerdo Aqueles Se acuerdan Y le recogimos El Como se dice El El collarcito No Después de haberle Dicho a la otra Que no Teníamos la gema De su madre Que fuera para la Capilla Oedón Y no Y no No logró llegar Ahora Cuando luego Regresamos Más tarde Después Dijo esta Bueno No sé si es esta Pero dijo la otra Que estaba La otra niña Que estaba dentro Dijo que ella había Mandado a su hermana Y cuando le dimos Este De hecho cuando le dimos El 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 collarcito Ese De De tela Dijo que ella había Mandado a su hermana Algo por el estilo Así Ahora Esta que está aquí Como ya no hay Respuesta allá arriba Yo pienso A mí se me Se me imagina Que ella vino No sé si se habrá Tirado desde allá arriba O la habrá matado Este demonio Que estaba aquí No estoy seguro Ahora vamos a recoger Esto Cinta blanca De mensajero Ok La otra parece que Estaba un poco sucia Ahora esta es la cinta blanca A ver Donde está Debe de estar acá Ok Dice Cinta blanca Por la que Los mensajeros Tienen extraño precio Una cinta hecha De encaje Fino Que brilla Notablemente Notablemente Es más adecuada Para niñas Para niñas bellas Que mensajeros Viejos y torpes O sea Es más adecuada Para niñas bellas Que mensajeros Viejos y torpes O sea que Si no me equivoco A la A esta misma Le dimos Esta misma cinta blanca Solamente que Que ella ya estaba Manchada de sangre Porque ya su hermana Ya había muerto Y ahora que Ella murió Ya tenía Ella misma tenía La cinta Ya limpia Y ahorita La acabamos De levantar Si no me equivoco A lo mejor A lo mejor Estoy alucinando O algo por el estilo Pero Yo pienso Que esa es la historia Bueno O ahí termina La historia De la familia Gascoigne Yo pienso Se murió Bueno La Nosotros matamos Al padre El padre Mató A su Mujer O a la esposa Y de ahí Pues este Y de ahí Pues este La otra niña Se murió Cuando iba Para buscar A sus padres Y Y Pues este Esta se murió Sola No sé Algo así Puede ser Bien Bala de mercurio Perfecto Ahora nos vamos A dirigir Hacia Antes de ir Allá A la A la parte De la momia Ahorita les digo Donde vamos a ir Ok Se acuerdan Que tenemos Una llave Llave Del Estrado Superior De la catedral Llave Del sello Del estrado Superior De la Catedra Guar Los niveles Más altos De la iglesia Sanación Están Compuestos Por la Escuela De Mensis Basada En la Aldea Oculta Y el Coro Del Estrado Superior De Catedra Guar Verdad Esta llave Permite Acercarnos Más al Coro Ok Miren Perfecto Aquí está Todo Ya Está Como Combinado Miren La escuela De Mensis Basada En la Aldea Oculta Que es Yargajo Se acuerdan Que ahí Estaba La momia La momia Que te manda Hacia la Escuela De Mensis No sé Si es La escuela De Mensis O te Manda Para El No me acuerdo Ahorita Para el Lugar Ese Donde Estaban Los Estudiantes Estás Mala Estás Mala Bueno Bienvenido Acá Cielo Que Sucede Quieres Contarme Algo Cielo Pobre Cosita Bueno Bueno Ten paciencia Para que las cosas Mejoren Calma Se paciente Ok Esta señora Ya está Medio Loca Bueno No Medio Entera Ok Este sigue Igual Y nuestra Amiga Aquí Bueno A mi se me hace Que esa Maldita Luna La luna De sangre Pálida O como se Diga Donde Esta Bueno Donde Donde Quiera Que Este Esa Maldita Luna Está Está Volviendo A la Gente Loca Y Este Demonio Que Está Aquí Es Igual Que Amígdala El Que Acabamos De Matar Ok Perfecto Vamos A ir Entonces Hacia Arriba A ver Si Esta Puerta Se Abre Bien Bien No Si No me había Olvidado De usted Don No me había No me había Olvidado De usted Don Y aquí Hay más Enemigos Ah Ok Y si no me equivoco Es hacia acá No Ay Perfecto Frascos De sangre Muy bien Muy bien Ok Estamos llenos De balas Ok Si no me equivoco Era para acá Bien Perfecto Y luego Era hacia aquí Y creo que Era hacia arriba Aunque Ah Si si Era por acá Eh Solo que voy a matar Primero a este Demonio Porque me va a dar Buenos puntos Eh Ah No le hice Perry ¿Por qué no le hice El Perry? Ah Me dio 400 Nomás Esto aquí Ya no sirve Para estar subiendo De nivel Te dan muy poquitos Puntos Pero en Jarga Hall Te dan bastantes Puntos Pero están Esos demonios Ahí Esas bestias Ahí Oh Oh shit Bien Tranquilo señor Tranquilo Tranquilo hermano Tranquilo Ajá Perfecto Aquí está el cuarto Miren Junto con la puerta Dice Abrir puerta Aquí vamos Brother Se abrió la puerta Con llave del Estrado superior De la catedral Parte superior De Catedro War Perfecto El coro Un trofeo más Y Bueno Este amiguito Es enemigo Si es enemigo Pero no nos No nos quiere hacer daño Creo que no nos quiere hacer daño Oh Wow Ah 131 puntos Muy resistente Muy resistente Elixir azul Bien Bueno 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 Mira lo que viene ahí No Vaya Estos si están Un poquito Aguantan un poco más Eh Porque Si hubieran sido Los que estaban Allá abajo De la catedral Mira Allá está el centro De la catedral De la catedral Si hubieran sido Los que estaban Allá abajo Lo hubieran matado De un solo Oye Esto da mal rollo Brother Que es lo que están Viendo ustedes Están viendo Hacia ahí Que era A ver Si aquel es el centro De la catedral Entonces quiere decir Que de este lado Es donde Donde peleamos Contra Vic Caramelia Ahí es donde Peleamos Contra Vic Caramelia Y también Con la cazadora A mí No perdón Con el cazador Ese que Casi mató A Elin Ahí supuestamente Estaba Elin Ahí abajo Wow Bien Ah Una lámpara Perfecto Muy bien Bueno Estamos entrando A una zona nueva Creo que es Es una muy buena Oportunidad Para dejar El El capítulo Aquí Antes que se nos haga Muy largo Muchas gracias A todos por el apoyo Como siempre les he dicho Ah miren Ahí está la Ahí está la luna La que está volviendo Loca a la gente Pues este Pues si Muchas gracias A todos por el apoyo No olviden Pues que más le puedo decir No olviden dejar su like Como siempre les he dicho No olviden poner sus comentarios Cualquier cosa Que pues este Quieran poner ahí Y pues suscribirse al canal Que es lo más importante Se los agradezco A todos Así es que este Pues pasen una feliz tarde Una feliz mañana Un feliz día Donde quiera que se encuentren Cuídense mucho Y hasta la próxima amigos